Música Río Manzanares, deja ver cruzar, que mi madre enferma, me mando a llamar Mi madre es la única estrella, que alumbra mi porvenir, y si se llega a morir, al cielo me voy con ella Adalgisa es la única estrella, que alumbra mi porvenir, y si se llega a morir Al cielo me voy con ella, Río Manzanares, déjame cruzar, que mi madre enferma, me mando a llamar Santa Clara quien te viera, y por tu calle pasara, y a la pastora me fuega, a misa de madrugada Santa Clara quien te viera, y por tu calle pasara, y a la pastora me fuega, a misa de madrugada Río Manzanares, déjame cruzar, que mi madre enferma, me mando a llamar Abre Río Manzanares, déjame cruzar, que si yo pudiera calmar su dolor, yo mi vida diera por su salvación Que mi madre enferma, me mando a llamar, que mi madrecita enferma, se me muere y yo no puedo cruzar Río Manzanares, déjame cruzar, que río baja tu marea, para yo poder cruzar, ya mi vida saludar Que mi madre enferma, me mando a llamar, que mi madre enferma, me mando a llamar Que tu te interpone en mi camino, que si ella se muere y yo no sé que pasará Río Manzanares, déjame cruzar, que mi madre enferma, me mando a llamar Madrecita linda de mi corazón, adiós voy rogando por tu salvación Madrecita linda de mi corazón, adiós voy rogando por tu salvación Madrecita linda de mi corazón, adiós voy rogando por tu salvación Voy por los caminos sufriendo y llorando, déjame cruzar Y mi madrecita enferma esperando, me mando a llamar No te interpone en mi camino, déjame cruzar Solo me voy a quedar, me mando a llamar Si mi madrecita muere, déjame cruzar Yo no sé que pasará, me mando a llamar Abre, abre No me dañe de este galón, déjame cruzar Por favor yo te lo ruego, déjame cruzar De tristeza moriría, déjame cruzar Oh señor no te la lleve, déjame cruzar Qué pena que yo no pueda nadar, déjame cruzar Y mi madrecita enferma, me mando a llamar Déjame cruzar 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 Déjame cruzar